¿Has notado? Caíste directito en mi trampa. Nadie atrapa la justicia. Es un ideal. Una convicción. Incluso la más... Hasta ahí, hasta ahí. Por aquí, mi amigo. Por si no lo has notado, caíste directito en mi trampa. Nadie atrapa la justicia. Es un ideal. Una convicción. Es acero inoxidable. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Muy bien. La justicia es acero inoxidable. Pero también se puede fundir al calor de la venganza. Es venganza. Y sabe mejor fría. Y sabe mejor fría. Pero se recalienta fácil con el microondas del mal. Hasta ahí. Pero se recalienta fácil con el microondas del mal. Pues creo que tu garganta está por expirar. Y sabe mejor fría. Pero se recalienta fácil con el microondas del mal. Pues creo que tu garantía está mejor por expirar. ¿Está mejor? Pero se recalienta fácil con el microondas del mal. Pues creo que tu garantía está por expirar. Pero tengo garantía limitada. Hasta ahí. Las garantías invalidan si no usas el producto para su propósito. ¡Gracias!